Hola, ¿qué tal? Soy Elevega y soy mamá. Chicas y chicos, ¿cómo están todos ahí en casita? Espero que estén muy, muy bien. Bienvenidos a un vlog nuevo. Hoy no les digo qué vamos a hacer porque la verdad, pues son muchas cosas. No sé específicamente qué va a tratar este vlog porque pues no sé qué tantas cosas vayan a pasar en el día. Lo que sí sé es que Sandy tiene partido, tengo pacientes, tengo algunas cositas, entonces les estaré contando en el transcurso del día. Ahorita pues me estoy terminando de arreglar, aún no me peino, pero pues quería empezarles el vlog temprano. No tan temprano como para mandar a mis hijos a la escuela, pero sí temprano para antes de irme a trabajar porque el último vlog, no, el penúltimo vlog, se los empecé como a eso de las 5 o 6 de la tarde, entonces ya les voy a empezar vlogs más temprano. Tenía ratito sin grabarles bien un vlog como tal porque pues he tenido invitado en casa. No les había platicado, pero mis papás se fueron de viaje. Bueno, creo que ustedes se los platiqué un poquito. Bueno, no sé. Mis papás se fueron de viaje y pues se fueron muchos días. En casa de mis papás vive mi abuelo, mi abuelo tiene 101 años, entonces pues lo invitamos a quedarse aquí en casita. Se quedó aquí en casita este tiempo porque como vive con ellos, pues no se puede quedar solo tanto tiempo, obviamente. Y yo siempre que se van mis papás de viaje, pues voy, le llevo lechita, le llevo de desayuno, comida y cena, etcétera, etcétera. Pero pues la verdad se me hacía un poquito complicado porque pues ahorita tengo que venir con mis niños, atender mi casa, atender mi consultorio, atender el restaurante, etcétera. Todo lo que se tiene que hacer. Entonces decidí traerlo aquí a casa. Tenemos un cuartito abajo y no tendría que subir escaleras. Y pues él se queda ahí, pero pues también me toca darle desayunar, comer y cenar aquí a diferente hora porque pues mis hijos obviamente van a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces me toca hacer como varias cosas que normalmente no hago y ya el día de hoy llegan mis papás, ya van dos semanas casi que se fueron. Entonces el día de hoy llegan, por eso no les había grabado hasta hoy que pues ya llegan y pues voy a hacerles un poquito de cómo fue esta vida con mi abuelito aquí. Y pues con las cosas que tenía que hacer extra porque pues mis papás me pidieron favor también de su casa que les regara, que les diera de comer a sus animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces bueno, el día de hoy me van a estar acompañando a todo lo que vamos a hacer y bueno, pues si no me conocen, mi nombre es Ale Vega, aquí les dejo mis redes sociales. Me encantaría que me siguieran, que me apoyaran en Instagram, en TikTok, no les cuesta nada y pues bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este día. Primero les voy a enseñar qué es lo que traigo puesto porque ya algunos me han dicho, oye, ¿y cómo te vistes? Y así porque como que casi nada más hay algo de aquí para arriba. Entonces les voy a enseñar. La verdad que yo no soy como postblogger de moda ni nada de eso, entonces no soy como de ropa y esas cosas, pero pues soy una mamá normal. Y les voy a enseñar la ropa que usa una mamá normal, bueno, al menos la que uso yo. Ok, aquí me tienen. Hoy decidí unos tenis, estos son de, creo que son de Pull&Bear, unos jeans. Estos los compré ahorita en el Buen Fin y me encantaron, la verdad que me gustaron mucho. Son American Eagle, creo, pues el cinturón y una playerita. Esta es de Sara. No sé si todavía hay, la compré hace media temporada. La compré la temporada pasada, entonces este, pues no sé. Y bueno, así no sé qué me va a hacer en el cabello. Ahorita espero que se me seque un poquito sola y voy a bajar a dar de desayunar a mi abuelito, a ver si ya despertó, porque pues son las 10 de la mañana, entonces yo creo que ya a veces despierta más tarde, a veces más temprano, dependiendo. Pero bueno, así es el loop del día de hoy. Y ahí vamos. También les había dicho que quería bajar para antes de llegar a mi cumpleaños, voy a cumplir 40 años. Entonces quería bajar un poquito de peso, pues a ver qué tal. No se fijen en mi reguero. No se fijen en mi reguero, la verdad ayer fue primero de mayo, entonces estuvimos encerrados en casa, haciendo quehaceres, la muchacha, la señora que me ayuda, quedó de que iba a venir y no vino y no me avisó. Entonces les dije a mis hijos y a mi esposo, pues saben qué, les toca ayudarme, y vamos a limpiar la casa, vamos a hacer qué hacer, y vean mi esposo lo que se puso a hacer. Él se puso a lavar sus tenis, ¿por qué no? O sea, le dije, ayúdanos a todos en casa. Dice, no, es que tengo mis tenis muy socios, y pues ya se puso a lavarlos, dije, bueno, ok, ayudó bastante. Pero sí, sí lavo todos sus tenicitos, ya les hacía faltita. Y es que yo siempre le decía, dame tus tenis para lavarlos, y nunca me los daba. Yo decía, bueno, pues van a estar muy limpios, pero no, porque él le gusta que los laven de cierta manera, entonces pues no me lo quería dar, pero bueno. Ahora sí, ya me voy a dar a desayunar, estoy viendo que me salió un barrito. Y ya me voy a dar a desayunar, y me voy a pintar, ¿por qué? Pues voy a ir al consultorio y no me quiero ir así. Y allá me pongo una batita, obviamente ropa especial para mi consultorio. Él es mi abuelito, tiene 101 años, y va a desayunar. Hacia acá. Hacia adelante, hacia adelante. Hacia adelante, no, no, no. Hacia adelante. Y aquí, ahí está la siguiente. ¿Quieres empezar con frutita o un vasito de leche? Un vasito de leche. Ok. ¿Cuánto te doy? ¿Qué tanto? ¿La mitad de un camote? Sí, está en gran doce. No, no, no. No, este es medianito, este no está. El de abajo sí está más grande, pero este está medianito. Cucharita. Aquí está tu vasito del lado izquierdo. Oigan, qué bien se siente tener la casa limpia. Ayer hice el que hacer, les digo, con mis niños y con mi esposo. Bueno, él lavó sus tenis. Y pues la casa está limpia, entonces se siente bien. A menos, bueno, esos trapos no. Entonces los pusieron en la mañana, mis niños. Pero bueno. Mi abuelito quiere que le haga un taquito de huevito. A él le gusta el huevo así. Aquí es de comal, me encanta. Así como lo ven, es súper viejito. Obviamente, ya miren, ya está ese desgasto de aquí. Muchos dicen, no, que el teflón te hace daño, no sé qué. Bueno, ya no tiene ni teflón en esa parte. Pero es lo más rico del mundo porque no se le pega nada, de todos modos. Déjenme les enseño. Miren. Ya, las puse ahí para poderlo hacer con las dos manos. Yo nada más hago esto porque así le gusta a él. Le pongo un poquitito de sal. Y reviento la yema. Porque a él no le gusta sentir que la yema. Entonces se la reviento, la tomo en un poquito. Y así la dejamos un ratito. Ya las acerqué un poco. Fíjense que este sartén me lo regalaron cuando me casé. Me arruinó mi mamá. Bueno, en mi despedida soltera. Pero fue, es lo mejor que he tenido aquí. Hago huevos, hago todo, todo, todo. Hot cakes. Lo que tenga que hacer lo hago aquí. Y casi no uso sartenes. Entonces, bueno. Es mi gusto culposo. Quise comprar una vez uno. Pero en ese tiempo me dolió el codo. Está caro. Pero la verdad no vale. Y pues me duró muchísimo. Hasta que una señora se le ocurrió que estaba sucio. Una señora que me ayudaba. Pensó que estaba sucio el sartén. Y le talló con una fibra hasta que vio que no queda el teflón. Y pues ella se lo quitó. Y ya después ya nada más le caliente la tortillita. Y ya le estoy haciendo un taquito de hueco por tortilla. Le quita esa taquita bonita. Chicas, yo soy de mente dispersa. Y entonces vine a la cocina, vi los trastes sucios, me puse a lavar. Si voy al baño y veo el baño sucio, me pongo al interior del baño, etcétera, etcétera. Aquí me puse a lavar los trastes. Y pues cuando ya terminé, me acordé que tenía que ir a desayunar. Obvio, no sin antes lavar muy bien mi fregadero. Porque no me gusta dejar residuos de comida. Y listo. Ahora sí a desayunar con mi abuelito un ratito de descanso. Díganme que no soy la única que utiliza vasos de plástico para la casa. Y es que mis hijos rompen todo. Entonces estos son los únicos que han durado. Ok, chicas. Pues este es el cuarto de mi abuelito. Mientras estuvo aquí. Esta tela es de él. Se la trajimos de su casa. Y pues quería yo ponerle algo ahí. Pero después mi esposo me dijo no. Porque no se va a ir. Entonces dije, bueno, en una mesita. Estaba ahí una mesita. Pero ahorita ya la bajé aquí. Ya quité la mesita porque la ocupaba en otro lado. Pero bueno, este era su cuarto. Este es caloncito para subirse cuando no pueda la cama. Y pues ahorita no tendré cama porque obviamente pues vamos a lavar cobijas y todo. Este cuarto es el cuarto de mis tiliches. Aquí tengo unos tilichillos que ya saben de Navidad y de Halloween y eso. Y juegos de mesa. No son muchos. Se ven muchos, pero no son muchos. Y ahorita, bueno, esta cama es de mi mamá. Esta era mi recámara cuando era niña. Teníamos dos de estos y dos de esas. Y pues el tocador. Y todavía lo tiene mi mamá y me lo trajo para eso. Pero bueno, ahorita esto se va a ir. Y aquí este cuarto lo voy a estar ocupando para aquí hacer mis videos o algunas cosas. Porque entra muy buena luz de allá para acá. Cuando está abierta. Entonces pues aquí voy a estar usando como quizá, no sé, para no make up. Porque yo no hago make up. Como pueden darse cuenta, no hago make up. Pero sí para cuando tenga que grabar, editar y así. Voy a poner mi escritorio y todas esas cosas. Le voy a quitar el escritorio que Santi tiene en su cuarto que ya ni usa. Y me lo voy a bajar aquí. Total, si él quiere usar escritorio, pues se viene aquí a hacer tarea. Aparte aquí llega muy bien del internet. Hay buena luz. Y pues nos sirve a todos. Entonces así va a quedar este cuarto. Aprovechando que ya medio lo arreglé. Entonces ahora sí, vámonos a seguir con la subidera de cosas. Estoy subiendo aquí toda la camioneta de mi esposo. Hoy me dejó esta camioneta porque él se llevó a los niños. Y si no, no cabemos. Y bueno, ya llevaba la maleta de mi abuelito. Y te voy a traerle su banquito y su silla. Le corté tantito. Este banquito, su silla, su tele. Y a mí le gusta una cubetita que él tiene. Porque él la trae para todos lados esta cubetita. Y pues también. Oigan, estoy sudando. Como pueden ver, no alcancé a pintarme. Me voy a pintar antes de llegar al consultorio porque si no lo llevo. Y tengo que llevar a mi abuelito. Entonces, pues no, no alcanzo. Pero bueno, me van a estar acompañando. Pero también no les había contado. Santi me pidió que se quiere probar en un equipo de fuerzas básicas de aquí. Ya él ya había quedado una vez en fuerzas básicas en Monarcas. Cuando estaba Monarcas. Pero después se fue a Monarcas y pues ya no quedó. No, más bien ya no quiso estar ahí porque dijo, no, pues ya no es Monarcas. Ya es de segunda división. Sigue siendo segunda división. Pero me dice que le gustan más esos entrenamientos porque él casi no entrena fútbol. Y que pues quiere mejorar un poquito más. Entonces me dijo, dame la oportunidad. Y pues ahorita lo están probando esta semana a ver si queda. Esperemos que sí, hagan los chanquitos. La verdad es que es muy bueno. Entonces no es porque sea mi hijo. Pero, pero pues sí es bueno. Y pues ya, ahorita me dijo, me llevas mi ropa, me llevas la, 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 la. Y pues vamos a hacer todo eso porque tenemos algo de prisa. Entonces hoy va a ser un día caótico. Este, ya dejé a mi abuelito. Y es, ay, la casa de mis papás. Estaban chuncados, entonces de friega me puse medio a barrer y a recoger tantito. Porque pues todos estos días que hemos ido voy con mis niños. Y pues vamos, obviamente, yo llego a regar, a hacer dos, tres cosas. Y mis hijos pues mientras se ponen a jugar. Y pues hicieron un reguero y yo no me di cuenta. Y entonces ahorita dije, no, porque mis papás no ven en la casa, sí. Pero bueno, ahorita ya corro al consultorio. No me he cansado de arreglar. Vean mi cara, vean mi cabello. Lo bueno es que ahí en el consultorio tengo todo para arreglarme. Ya llegó mi paciente, entonces. Ay, así es mi día. Corre, 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 corre. Solo tuve un ratito antes de que despertara mi abuelito para estar todavía acostadita, descansando. Después de que se fueron mis niños. Platíquenme si ustedes también lo hacen en casa. De que se acuestan. Cuando se van los niños a la escuela, se acuestan. Yo normalmente antes no lo hacía porque antes yo llevaba a los niños. Me iba a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahorita ando con una lesión en la espalda. Antes no he podido hacer ejercicio. Pero, pues, ahora sí me doy mi ratito para que estén un ratito más después de que se van los niños. Y después medio recojo la casa y fuga a trabajar. Pero bueno, vamos a trabajar hoy también porque, pues, Dios nos hizo bonitas y no ricas. ¿O cómo es? Ricas, pero no ricas. ¡Vámonos! Oigan, pues ya no les había... Me va a soltar el cabello. No les había grabado. Salí del consultorio. Fui a hacer unos pagos que tenía que ser del restaurante. Hacer unos pedidos. Hacer cosas que para ustedes posiblemente sea un poquito aburrido. Y ahorita ya vine a cambiar mi camioneta. Lo cual me hace muy feliz. Me encanta andar en mi camioneta de mamá móvil. Y ahorita vamos a ir por Santi y por Pato. Mi mamá ya llegó. No los he visto. No he visto a mis papis. Ya me moría por verlo. Por eso me agarro el cabello. Me moría por verlos porque ya estuvieran aquí. Porque la verdad son los que me hacen el paro como no tienen una idea. Me ayudan mucho. Yo no sé qué voy a hacer el día que me falten. Porque ahorita, por ejemplo, estaría buscando qué comer o qué hacer de comer rápido. Porque los niños tienen más cosas. Y en cambio ahorita me dijo mamá. Oye, ¿le vas a venir a comer? Me habla un papá. Y yo sí. Si me invitan, sí. Los vamos a comer en casa de mis papás. Que tengo muero de ganas de verlos. Y pues Santi no puede porque tiene que ir al partido. Pero entonces, les platico lo que voy a hacer. Voy a... Ahorita estoy yendo por mis niños a la escuela. Después voy a casa rápido por unas pastillas que se le olvidaron a Santi porque se siente mal. Pero tiene que ir sí o sí a probarse en el partido. Y después lo dejo en... Lo dejo en ese equipo del partido que digo, de Morelia se llama. Lo dejo ahí. Me voy a comer a casa con Constanza, con Ricky, con todos y con mis papás. Termino de comer. Se los dejo a mis papás un ratito. Voy por Santi. Y después Santi tiene partido de fútbol. Los llevo al partido de fútbol. Voy a hacer unos encargos míos. Regreso al partido de fútbol por Santi. Llevo a Pato a Taekwondo. Y creo que acaba mi día. Entonces, espero. Porque es muy... Bueno, no, todavía llego a hacer un escenario. Entonces, espero. Ese es el plan que yo tengo. No sé si se puede concretar todo por mi parte. Mi esposo, pues él hace las cosas. Por ejemplo, él pasa por Constanza. Él hace otras cositas. Pero ya ahí en el día se va a trabajar a su negocio. Pero, pues así me toca a mí con los niños. Esto es el plan de cada día de todo nomás. Él me hace el paro cuando a veces yo ya no puedo. Pero en este caso, pues sí. La verdad que sí puedo. Y ya no. Feliz. Me fascina ir a los partidos de mis niños y andar así. Ya me maquillé un poquito porque tenía cara de muerta. No me peiné. Porque en el consultorio uso una cofia, como vieron, una gorrita. Entonces, pues si me peino, de todos los ratitos se me hace el cabello bien. Como soy súper glacia, pues el cabello se hace horrible. Entonces, lo único que voy a hacer es agarrarme el cabello con una liga para el ratito. Y listo. Que se den por bien severidad las mamás cuando me vean toda greñuda. Van a decir, mira, esta no se peinó. Cuando en realidad sí me peiné. Pero, bueno. Ahora sí, vamos por los chiquillos a ver cómo les está yendo a la escuela. A Santi le dije que comiera algo aquí en la escuela, en la cafetería. Ni modo. Mamá no alcanzó a llevarle nada de comer porque estuvo trabajando. Ya llegó Patito. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Quería enseñarles. Vean. Esa mesa que está ahí está llena de ropa y accesorios de niños que los perdieron. O sea, ahí están las mamás buscando qué perdieron sus hijos. ¡Hola, hola! Ya están aquí mis cacharrillos. ¡Hola, Pato! Bueno, Pato ya había saludado. Ya me ha acostado. Pato, Pato. Ya va ahí acostadito. Voy a llevar ahorita a Santi a lo que les dije del fútbol. Pero, bueno. Para que vean que sí fui por ellos a la escuela. Y, pues, ahorita me dice que se siente. ¿Cómo te sientes? Regular. Ni bien ni mal. O sea, como... O sea... Si te ponen a correr, ¿crees que te sientas bien? No sé. A ver, si corro mucho, yo creo que sí no voy a aguantar. Bueno, pues, acuérdate que echarle ganas porque es prueba. Entonces, ahora sí no es como si fuera otra cosa. Sí. Y es lo que quieres. Pero, bueno. Ahorita ya vamos para... Nosotros tenemos que dejar. Fíjense que es súper cerquita de mi casa. Pero, ¿te vas a dar una vuelta? No, 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 no. Porque no hay semáforo cerca. No hay como una parte donde te puedas dar vuelta, ¿no? O sea, sí hay. Pero si te la das, te multan. Entonces, te tienes que ir lejísimos. Como un kilómetro y medio más. Hasta llegar a... Bueno, más. O sea, hasta llegar a un semáforo. Y para podernos dar vuelta. Y este semáforo siempre está... O sea, llevan como tres semáforazos y no avanzamos. Pero, bueno. Hasta aquí nuestro reporte. Nos vemos en un rato. Bye. Gracias. Mi pato costadillo. Oigan, ya no les había grabado. Pues ya fui a comer con mis chaparritos, con mis papás. Y ya se los dejé un ratito a mis papás. Y me vine a leer aquí a Santi que está haciendo su prueba. Vine a recogerlo, pero pues me tocó verlo un ratito. Entonces, lo estaba grabando. Porque a él le encanta que lo grabe. Como, pues, para ver qué hizo bien, qué hizo mal. Él se está probando para este equipo que se llama... Atlético Morelia. Y si se fijan, todos andan con sus uniformes. Todos traen casacas, pero aparte traen un uniforme. Y él es el único que anda de blanco. Entonces, lo van a reconocer fácilmente. Además, que está bien güero. Entonces, pues, no hay cómo perderlo. El sueño de mi hijo es ser futbolista profesional. Le encantaría hacerlo. Y, pues, si está en mis posibilidades ayudarlo, claro que le voy a ayudar. Obviamente, quiero que siga sus estudios. Pero, bueno. Él quiere probarse. Él quiere que le dé chance de esto. Y eso estoy haciendo. Le estoy dando la oportunidad de que se pruebe. Un ratito en el fútbol. Y le va bien, pues, adelante. Y sirve que nos saca de pobres. Ya cuando sea futbolista. No se crean. No es cierto, Santi. Si estás oyendo esto, no es cierto. Pero, bueno. Síganlo en sus redes sociales. Está como Santi Vega. Aquí en su canal de YouTube. Él sí tiene muchos más seguidores que yo. Si ustedes no están suscritos a mi canal, también suscríbanse, por favor. No les cuesta absolutamente nada. Es gratis. ¡Gol! Y justo metió gol ahorita mi chaparrito. Ay, qué felicidad. Oigan, pues, ya no les grabé porque fui al fútbol de él. Nada más grabé un pedacito así de cuando estaba jugando en el Atlético. Estaba, lo están probando y así, a ver si queda, ¿no? La jugó bien, se lució. Pero tenía partido con su escuela hace ratito. Y entonces yo fui a darles de comer a Constanza y a Pato, que se los dejé a mis papás. Por eso no los han visto aquí en el blog, aquí. Bueno, a Pato sí. Y porque ya llegaron mis papás y estoy feliz. Y entonces, cuando llego, cuando llego por él, me encuentro una mamá que era mi amigo. Y bueno, no era mi amiga, es mamá de un amigo de él, pero, pues, me llevo muy bien con ella. Siempre nos poníamos a los partidos a chismear y así. Entonces, iba a grabar, iba a platicar con ellos, pero pues ya no pude porque estaba ella ahí, como que me dio penilla. Entonces, bueno, salimos. Ya cuando Santi se iba, ya sí, ya eran las 5 y dijimos, tenemos una hora perfecta para llegar al partido. Me sale Santi con que el maestro le dijo, vente porque sigue la clase de psicología, vamos a darles una terapia un ratito. Entonces, los llamó a todos los niños de... a todos, no solo los que están probando, todos los que están jugando. Entonces, una hora estuvieron ahí, una hora, 20 más o menos. Entonces, llegamos a medio partido y llegamos en el carro y Santi se iba cambiando. Y en eso se pone un short, ya saben, así estaba así, se pone el short. Mamá, no me queda. Era el short de su hermano, o sea, metió el short de su hermano a la mochila. Entonces, tuvimos que correr a la casa, de por sí ya íbamos tarde. Tuvimos que ir a la casa, hay que agarrar el otro short. Y pues fue mi error, y bueno, fue el error también de él, porque yo creo que yo se lo puse en su cuarto, no sé. Pero el chiste es que llegó a medio partido y ahorita lo perdieron porque, pues, alguien venía cansado. No, no es cierto, la verdad, fueron errores muy simples. Iban ganando y ya él llegó a medio partido y iban perdiendo, iban empatados en ese medio partido. Pero bueno, ahorita vamos por mis chaparritos, ya la casa de mis papás. Ya para irnos a nuestra casa. Y ahora sí, vuelvo a mi realidad como mamá, de tres y no de cuatro con mi abuelito, porque era difícil, ¿no? Sí, 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 me tocó cuidarlo varias veces. Sí, sí, era difícil. A veces le decía a Santi, por favor, hazme el paro, bájalo a cenar o a esto o a lo otro. Y pues es pesado, porque mi abuelito de repente ve, de repente no ve. O sea, ya empieza a haber muchas cositas que no, y aparte la casa mía, en la casa de ustedes, mi abuelito no conoce. Entonces, si se fijaron, pongo sillas yo, este, pongo sillas y pongo otras, unas cajas para que mi abuelito no se me vaya a caer en las escaleras que tengo que dan hacia la sala. Entonces, mi casa parece ahorita que es una casa como para bebés, como, así que le pongo para que no se vaya para un lado, para que no se vaya para otro y así. Fue muy pesado, pobre de mis papás, la verdad, pobre de mi abuelito, es bien difícil, pobre de todas las personas que tienen como, todas las personas que cuidan a adultos mayores. Pero es el mostreso, está difícil, sí está difícil. Mis papás toda la vida, la verdad, que han cuidado gente mayor en casa. Mi abuelo siempre fue muy autosuficiente, hasta hace seis años que se cayó y se fracturó la columna, digo, la cadera. Pero, pues ahora es que, o sea, ya se está, ya, ahora sí dio el viejazo, como dirían. Antes no, no, no causaba ningún, no, no pedía favores para nada y ahora pues sí. Pero bueno, ahora sí, vámonos por mis chaparritos. Bye. Bye. Oigan, pueden creer que son las ocho de la noche y estás en mi casa. Tienen un súper calor, pero ya tengo bien poquita gasolina. Ese es el momento triste en la historia de las camionetas que no tienen gasolina en la camioneta. Y ya estoy con mis chaparritos. ¡Hola! ¡Hola! Ya venimos aquí a cargar gasolina. ¿Y ya tengo un vestido de princesa? Ella tiene un vestido de princesa que me pidió que le comprara un vestido de princesa. Aquí les voy a poner la imagen. Del día del niño se lo regalamos, ¿verdad, Paco? ¿Y a ti qué teníamos? Alga. Una, ¿qué es? Una bola. Una bola. Que ya la completé. Pero hace muchas veces, Pato, ¿eh? Sí, hace. De la noche a la gasolinera. La hice tres veces. Vamos a cargar un poquito de gasolina porque estamos, que nos quedamos sin gasolina casi. Porque hoy anduve. Ya le hiciste tres veces, Pato. Está padrísima su bola. Porque es como un rompecabezas. Oigan, ya estamos en casita. Y como pueden ver, ya hay un tiradero. O sea, yo dejé recogido. Pero en serio, entran mis hijos y parece que es un huracán aquí en la casa. Tampoco no es un caos totalmente que tú llegas a tu casa, que según tú dejaste tu casita limpia, recogida, y encontrar todo así. Todo tirado. Pero, pues, ya es noche, ya cenaron. Y obviamente, a recoger hoy otra vez. Se supone que mañana viene la señora que me ayuda, la cual no vino el lunes. Hacemos changuitos. Voy a dejar medio recogido ahorita por si no llega. Y de eso, no siempre dejo medio recogido. Pero bueno, ya dimos de cenar. Ya ahorita los niños se subieron a cambiarse. Uno a bañar. Otra está gritando por toda la casa. Pero así fue mi día de hoy. Para mí, primer día de mayo. Ya faltan 20 días para mi cumpleaños, para cumplir 40 añitos. Bien podría decir aquí, voy a cumplir 30. Pero, pues, no. Creo que no me la creería. Hasta aquí voy a dejar el vlog del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por acompañarme. Síganme en mis redes sociales, que van a ver por aquí abajito. Si les gustó el vlog, pues, muchas gracias. Si no, pues, también comenten. A veces hago también otro tipo de videos. Entonces, pues, espero que todos les gusten. Si escuchan gritos, son mis hijos, es mi esposo que están peleando ahí. Para que se ponga la pijama y todo eso. Yo, mientras me quedé, disque a recoger. Pero quería aprovechar para despedirme de ustedes. Entonces, así son mis días. Así es mi vida. Partido de fútbol, trabajo, casa, comida. Soy una mamá, una mamá real. Trato de mostrarlo aquí. Si hay algo de mi vida que les sirva, adelante pueden usarlo. Si no hay algo, pues, también adelante. De todos modos, también si me pueden dar algún consejo, también adelante. Antes de también despedirme, se me había olvidado decirles. Me vieron con otra blusa porque la que traía en la mañana. Constanza me la ensucio y como yo era, o de los partidos y eso. No quería ir toda sucia. Entonces, me prestaron esta, que no es mía. Entonces, pues, ya traigo una blusa que no es mía. Pero, bueno, era para acabar el vlog, no tan sucia. Ahora sí. Después de haber dicho esto, ahora sí. Ya las dejo porque ya estoy hablando mucho. Ya estoy desvariando. Ya tengo sueño. Mañana me voy a arreglar uñas porque ya, vean, ya están creciendo. Bastante. Y bueno, ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.